Toda esta es la semilla de la rúcula que ya está para cosechar. Estamos ya bien entrada la primavera y es la época de cosechar las semillas. Esas son las verbenas las que se ven en la flor y ahí en el fondo todas las plantas de rúcula. Cuando pierden las hojas las podemos arrancar de raíz y se puede colgarlas después en algún sitio para que terminen de secar bien. La producción de semillas propias es muy importante. Está bueno siempre dejar algunas plantas para el auto sembrado. De esa forma cuando cae la semilla aparece de vuelta en la próxima temporada. Este es un rabanito que también se deja con esa finalidad. Y este es una achicoria en la que tiene la flor azul. Está bueno siempre que haya plantas y que queden hasta que se sequen. A las semillas las podemos vender, regalar, compartir, hacer permutas. Pero está buenísimo. Esta es una planta de tabaco que está en flor. Y aquí hay otra rúcula que está todavía verde y con flor. El ir intercalando aromáticas como este tomillo, lechugas, acelga. Y acá hay un pimientito, el campanita le decimos nosotros. Toda una variedad de plantas para que en la huerta se vaya regenerando sola. Acá hay cilantro entre las lechugas y hay una planta de acelga de como un metro cincuenta. Y atrás hay una planta de remolacha. Bueno, yo soy Martín Campero y quería mostrar un poquito la cosecha de las semillas de la rúcula. Ahora me voy a poner a desarmar toda la semillita para tenerla lista para intercambiar con otra gente.